muy buenas gente si creo ya te ponemos un día más con dragon quest como podéis ver tenemos aquí un bosquecito muy denso pero es porque me hacen falta la madera y lo he puesto aquí de manera provisional hemos construido más bastante más como podéis ver aquí hay un puente que básicamente comunicará los dos lados de la ciudad cuando lo acabe porque aquí me falta el suelo le hemos puesto la altura pero le falta solo necesito piedra para hacer los adoquines de estos de púrpuras y así hacer el techo o a lo mejor le pongo ladrillo y ha tomado viento aquí hemos construido otro par de cañones porque como he visto que por aquí es donde salen los enemigos pues venga pues si acaso van bien que si me sale un bicharraco de estos me los cargo este lo he dejado aquí que construye otra habitación que creo que la voy a convertir en una especie de almacén o sea pondré cajas y cosas así aunque me falta madera para hacer la puerta por eso dos árboles y básicamente puesto la altura me falta rellenar falta rellenar el estropicio que tenemos por aquí vale 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 que te vamos a hacer ahora pues irnos a dormir para eso el puente y nos vamos a nuestra habitación que he puesto dos ventanas más más chiquititas para que se vea bien ah mira una luz brilla en la oscuridad empiezan a formarse imágenes en la mente de croyard un dragonaco al fin ha llegado alguien que me librará de mis aprietos es como estar dentro de un sueño así que sois el héroe legendario el elegido por la benevolente pamplin para librar esta tierra de las guerras de draconarius porque creo que sois lo bastante grande como para pasar de a ese desarmado por la espada que la diosa web vele siempre por vos bueno poderoso por supuesto me escoltaréis hasta la mi casa el palacio verdad hay mi querido héroe me siento tan feliz que bonito hemos rescatado a la princesa parecía el recuerdo de algo que sucedió hace mucho mucho tiempo pero si se trata de algo que vivió él u otra persona cruya no puede recordarlo la verdad que tengo la intringulis de que seremos nosotros de verdad o ese recuerdo de un descendiente nuestro no lo se no lo se pero bueno vale pues que íbamos a hacer loco hemos dormido voy a comer estamos llenitos y vamos a coger las misiones porque una de las cosas que también se nos ha puesto es el teleportal rojo que es este de aquí y esto nos lleva a una isla nueva vamos a hablar con la gente primero por ejemplo vamos a hablar con casandra con casandra con bárbara a ver que nos dice gracias por ayudarnos a luchar contra los monstruos croyat te debo una de nada hombre que te gustaría saber que quieren de mí los monstruos es muy sencillo quieren que les cuente todo sobre los inventos de galeno quieren hacerse con sus armas secretas para tener aún más fuerza solo hay una forma de pararles los pies tenemos que averiguar cómo construir esas armas secretas nosotros mismos y usarlas contra ellos lo primero que hay que hacer es crear algo con lo que luchar contra los monstruos esos a los que no podemos herir o sea los de fuego alguna especie de misil mágico que podamos usar para acabar con las igni llamas croyat has probado ya el nuevo teleportal creo que lleva a galeburgo donde siempre es invierno supongo que es el mejor lugar para hacerte con unos bloques de hielo no si tuviéramos hielo podríamos construir el destructor de igni llamas patentado por galeno adelante croyat ve a galeburgo y traenos 10 bloques vale 10 bloques de hielo vale 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 dónde está el otro el otro no le gusta los musculitos pero bien que se ve que se mete con ellos a durar en la ducha estabas tú hoy que musculitos yo creo que sí que te molan yo creo que no ha salido del armario hay que salir del armario que estamos en los tiempos que corren ya ya no pasa nada hombre cielo santo ay 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 de mi ay ay anda croyat la persona más apropiada para escuchar mi terrible historia mi futura esposa una jovencita encantadora llamada Cecilia sigue en galeburgo viajábamos juntos en busca del origen de la columna de luz pero la tormenta de nieve no se paró lo que más deseo es reunirme con mi amada pero me temo que no podrá ser al fin y al cabo esta guarida de hombres toscos y musculosos no es lugar para una florecilla perdona ¿crees que Cecilia preferiría vivir con un montón de culturistas mejor que morir sola en un campo nevado? hombre yo la verdad es que creo que sí yo creo que lo preferiría no sé yo la verdad no lo había visto desde esa perspectiva bueno pues la decisión está tomada te lo suplico croyat viaja a galeburgo y devuélveme a mi futura esposa ah no vas a ir tú ¿no? tengo que ir yo ah y podrían acompañarte a algunos de esos amiguitos tan musculosos seguro que en algún momento te vendrán bien apareció un indicador y yo creo que ¿tú quién eres? Kiko vale cuando tengamos hechas las armas nuevas será el momento de enfrentarse al malicioso me parece que te las apañas para conseguir los materiales que necesitas solo pero si necesitas una ayudita yo te ayudaré bueno croyat ¿quieres que te ayude? sí, vente conmigo Kiko te vamos a quitar el miedo de encima ¿en serio? venga ya bueno a lo hecho pectorales si hay que irse va te acompañaré pero tú irás delante ¿vale? y no vayas delante a ningún sitio peligroso que te vengas conmigo hombre te voy a quitar yo el miedo a base de piños venga vamos a teleportar y vamos a ver que hay por aquí vamos a ver que hay esto sí que me ha quedado un poco bajo la verdad pero bueno por eso se me pone la cámara en la primera persona a ver en un nuevo mundo qué guapo hey madera vamos a tener madera cojo esto lo dejo aquí y el cofre me lo llevo ¿por qué? pues porque quiero hacer la habitación del tesoro ¿y estos bichos? estos bichos son nuevos es un robot tío qué hostia me ha dado vale me da una placa ya había matado uno que me había aparecido de repente en la ciudad como super ataque poderoso a ver si aquí cuando encontramos comida qué hostia me ha dado comida en en abundancia y nos quitamos de rollo en marcha a ver estas flores que me dan flor de azucena bueno por ahora no me dan nada pero bueno palos el dirán y por supuesto esto me dará madera y necesito madera si ya no tendría que tener bueno el jardincito me lo voy a montar de todas formas con sus maderitas y demás ¿qué es eso? ¿qué mata? ¿eh? piel de yokui cama de matrimonio wow voy a dormir vamos al fondo de yokui vamos a dormir pero vamos es que no lo podéis imaginar una cama de matrimonio nada más y nada más hay que matar más de estos bueno supongo que esto por ejemplo será nieve sí no sé para qué servirá pero bueno ahora vamos a le cogemos un una boca venga esto queda corgando ya se podía haber roto también pero bueno vale ¿para dónde tengo que ir? hacia allí ¿no? me lo esperaba pero voy a matar al yogui ese a los yoguis esos mejor dicho hola señor yogui yogui vamos a ir vamos más lento para que me pueda pillar ¿no? vale ya tenemos tres con esto ya algo haremos pero mira aquí hay otro ya que estábamos ¿y ese cubo de allí? hostia ¿y ese bicho de allí? será que no tengo mucha vida yo ¿eh? ¿qué es? ¿qué haces? ¿estás loco? no puedo matar ah no tenemos que hablar con él vamos a hablar cíncope gigante fuerte cíncope gigante romper toma toma y toma romper quiero romper eso pero se ve que no puede con un cacho de madera a ver si yo puedo a ver si yo puedo no a lo mejor encontramos algo para romper eso y le hacemos un favor al cíncope pero bueno vamos a continuar por ahora vamos a ir hacia el huequecillo que nos hace falta pero bueno vamos a matar todo lo que veamos de camino que hostias que hostias pegan ¿eh? ya tengo que tener cuidado ¿no? hemos cagado si no tenemos cuidado ¿por qué no tengo mucha vida? tengo que matar a uno ya vale voy a curar no me queda más a medio que gastar lo último que me queda que mala suerte vamos a ver si encontramos a alguien por lo menos oye déjame en paz ya tío voy a seguir voy a seguir hasta que me dejen paz el bicho este porque es que no tengo vida a ver ¿dónde conseguimos el hielo? vamos a irse de allí primero hostia un bicho con alas que me viene el bicho este toalla hojas hojas de estas quiero esa quiero eso no arriba loco vale ahora sí que voy a cortir me saco pero cuidado grandote muérete arriba y rompemos esto y vamos a coger todas las hojas que podamos porque es lo que me interesa romper dámelo todo dámelo todo y no no me la ves y eso quiero matarlo para ver que hace la verdad a ver que da a ver que da pues en principio nada y ya se me está haciendo de noche gente y eso es maíz o arroz está en el agua a lo mejor es arroz caña de azúcar algo saldrá vamos a coger una poca vale esto ya sabemos que es y aquí hay más hojitas me habéis salvado la vida que en este mundo oiga esto me salva la vida ahí hay un mineral raro que será un tipo de diamante o algo así voy a ver si puedo ir a por él bueno vamos a romper esto de aquí vale esto es hierro creo vale a ver quiero ir no sé si llegaré sí esto lo siento de vitrilo esto meterá esto será un mineral super duro no lo sé seguimos 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 joder con los fantasmotes ahora pero creo que aquí hay hielo ¿dónde habrá hielo? yo quiero hielo un bicho muy grande mira la mía mira la mía hostia muérete bicho asqueroso fantasmón aunque la placa esta para algo servirá y para algo bueno es una placa de chip o algo así ¿no? vale nos cogió bastante aunque necesitamos bastante más ¿dónde está? lo que queremos el hielo vamos a coger plantas de mentas y allí vamos a meternos a ver qué hay eso está más claro que el agua hay que explorar esta zona qué pesado a pesar que son estos bichos están por todos lados están por todos lados no me dejan descansar y conseguir las plantitas que me vienen fenomenal porque apenas tenía un mundo que está vivo no es un desierto asqueroso porque al otro lado el valle en mañén es un gran poco de asquete vamos a ver qué hay aquí dentro hostia que hay una estatua esta no es una de esas estatuas que tiramos en fuego vaya que sí hay nada por romper ¿por qué no? tendremos algo seguramente para romper esto lo construiremos seguramente y esto está flotando en el aire me lo llevo para que flote en el aire me lo llevo pues tendremos algo para romper esto no tenemos que acordar que esto está aquí porque detrás de esa puerta seguro que hay algo voy a comer seguro que hay algo de centillo por lo menos una semente de vida con que haya eso yo me conformo ahora estamos toma el bicho este azul nunca viene mal y un poco más de madera tampoco vendría mal así que vamos a pillarla a que lo mate el bicho este ya se hace de día ya se hace de día es un desasosiego ¿dónde está esta pava tío? o la pava o el hielo me da igual pero está en cada punta vamos primero a este de aquí estamos cogiendo hielo digo hielo madera esto de allí sí que parece hielo porque está congelado no a ver hay como unos bichos de hielo ¿será eso? lo que tenemos que matar no lo sé parece que sí no, no les hago daño esto es hielo hielo ya tenemos más que suficiente vamos a hacer otro hey, ¿por qué se...? ah, porque se me ha roto tengo tengo creo que no, ¿eh? no bueno, ya tengo 10, ¿no? que es lo que me pedía esta mujer así que vámonos me pondré esto y no sé si irme no sé si irme a algún lado o irme a la misión la verdad a ver, loco quiero esto no sé si irme a la otra misión que era recuperar a la chica esta bueno, como tengo el coleguilla pues yo creo que podemos ir tirando hacia allí lo malo es que claro, no tengo vida bueno, ya no voy a tener problemas para para las potis, loco hey, aquí hay algo, ¿no? esto es como una casa como un iglú bueno, que había una puerta y si la arreglo ¿dónde está esto? vamos a arreglar vamos a arreglar el y crew ya está, ¿no? bueno, a lo mejor quería que la arregle por fuera que está a dos alturas también por ejemplo esto no, aquí, Toño ahora habitación hemos construido un iglú vale, aquí podemos dormir voy a ver si con ese puedo hablar también o me quiere pegar vale, vale, vale no, no ha sido un error ha sido un error ha sido un error tomar ataques por favor ha sido un error todavía viene ah, no, ¿no? vale ha sido un error muy grande aquí hay mi tiro de este vale, vamos a ver si encontramos la esposa del tío este la señorinha ¿es esa? parece que sí hace frío, ¿no? qué frío que hace vamos a espera en equipo tengo otra espada ¿no? ¡bicho! 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 ¡bicho robot este! ¡de encima no se cansa! vale, vamos a hablar con este bueno, con esta ¡aléjate! ¡es muy, muy peligroso! ¡no! ¡bichos no, tío! ¡dios! tenía que haber venido con más de uno ¡oh, oh, oh! ¿qué es eso? vamos a ir a por uno ¡hey! ¿dónde vas, loco? a por uno, he dicho hay que darle hay que darle a por ese a por ese que no se escape y que no me atraiga a más enemigo ¡ah, no, espera! ¡wow! que no me atraiga a más enemigo ¡por favor! ¡no te vayas, cabrón! vale, uno menos a por este, venga vale me viene otro me cago que no estoy yo aquí para tirar ¡uy! que me pillo ¡ay! tú, cúrate ¿en serio? vale, se está curando vale a darle, a darle ¡dios! no, yo me tengo que ir ¡yo me tengo que ir! dale es duro dale es duro ¡mátalo! ya voy yo ¡ay! está bien la cosa vale, pues tenemos que matar al que queda que es este de aquí tenemos que tener un cuidado ¡ay! ¿por qué me ataca? pero tú pégale, loco vale 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 tenemos que ir a por este ¡no, no! ¡cúrate, tío! ¡cúrate! ¡cúrate! ¿qué hablas? ¡un super láser! ¡está cálid! ¡no, no, no, me atarto me atarto, me atarto Me voy Vale, cargo ¡Súper opaca! ¡Muere, muere! Vale, no, tío Ha costado, ¿eh? Vamos a hablar con la señora esta Gracias, gracias ¡Me has salvado de los monstruos! Mi amigo Laudeano y yo partimos hace varios días En busca del origen de la columna de luz Que vimos a lo lejos Pero Una tormenta de nieve no se paró Y cuando escampó Había desaparecido ¿Conoces a Laudeano? ¿Te envió aquí en busca de su futura esposa? Me temo que se trata de un error Laudeano y yo solo somos Amigos, viejos amigos Pero bueno, te agradezco mucho la ayuda Soy Cecilia Y me encantaría ver tu guarida Sí, se une al grupo ¿Me voy a llevar las cajas? ¿Cuántas cajas hay ahí, loco? Ah, espérate Bueno, sí, ya que estamos lo matamos Voy a intentar pillar la espalda Eh, me ha dado algo raro ¿Qué es eso? ¿Una tarta? Vamos para mi cuarto Vale, vamos a pillar esto Y nos vamos Lo bueno es que podemos hacer un montón de potis Y de pociones curativas Eso es lo bueno También lo bueno es que hemos rescatado a la chica esta Por lo que es genial Vale, vamos a... Vamos a hablar con esta Este lugar es increíble, Croyard No había visto nunca una ciudad así Hay tanta gente Y qué maravilla de músculos tienen todos ¿Cómo dices? ¿Que por... ¿Por qué esos robots horribles intentaban atraparme? No, no No me querían a mí Querían el objeto más preciado que poseo Esta hermosa y pequeña llave ¿Para qué es esa llave? ¿Que qué puerta abre? Me temo que no tengo ni la más remota idea Verás, en realidad no es mía La encontré tirada en la nieve Se la veía tan brillante y tan bonita Que tuve que llevármela Desde entonces Es el objeto al que le tengo más aprecio Esa mirada codiciosa me dice que también a ti te gusta Lo siento, Croyard Pero no puedo... No puede ser tuya Es mía Ya me la darás Ya me la darás Vale, vamos a hacernos una maceta Una maceta, una maza O dos Porque siempre me pasa lo mismo Siempre estoy por ahí tan a gusto Consiguiendo cosillas Y se me rompe la maza Y eso no mola Vale, por ahora ya está Lo que vamos a hacer Es si... A ver, tú ¿Quieres ir? Nos vamos a ir a dormir Nos vamos a poder Nos podemos hacer una cama de matrimonio Que es lo que yo quería A lo mejor eso Para eso tengo que remodelar esto un poco Pero bueno Vamos a dormir Y que se haga de día, por favor Estos bichos Esos los fantasmas son más pesados Si lo malo que tiene Vale Vamos a meterlo todo En el cofre Bueno, esto no Esto sí Esto también Esto sí Esto lo meto en madera Pero bueno, lo meto No me cabe Bueno, en la segunda Aquí la nieve no sepa que servirá Es más, no sé si servirá para algo Pero bueno, yo lo meto todo El cofre no lo meto Porque lo voy a poner ahora aquí Todo chulo y todo guapo Y vamos a hablar Tenemos los 10 de cubito Chachi Croyat Ese hielo es justo lo que quiero Es lo que necesitamos Para construir el invento de Galeno Contra las igniyamas Evitar que nos roben su secreto ¿Cómo dices? ¿Que quieres saber cuál es el secreto? Vale, te lo contaré Estaba trabajando en el modo de combinar fuego y hielo La forma de aprovechar el poder de los elementos Y usarlo contra los monstruos Yo solo le ayudaba Así que ni idea de cómo funciona exactamente Pero parece que los monstruos Quieren hacerse con ese poder Y usarlo contra nosotros Bueno, ahora todo eso no importa Lo primero es lo primero Tenemos que construir máquinas anti... Anti igniyamas ¿Qué piensas Croyat? ¿Crees que puedes inventar Una combinación de hielo y hierro Que se cargue... Ah, esas malditas cosas Espero que sí Espero que sí Una espadita Lava Ah, vale, esto es lo que me he dado Vale ¿Y ahora qué? Salva mini helada Un proyectil helado Con poderes polares Inflige daño a los enemigos Vale Y tiro de mini incendio Lo mismo pero para los de hielo Claro está Vale Vuelvo a hablar contigo Bueno Croyat ¿Has construido ya alguno de los misiles de hielo Que inventaste? No 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 La verdad es que no Podríamos usarlos para acabar con las igniyamas Así que así estaríamos un paso más cerca de vencer al malicioso Una cosa Croyat Según los apuntes de Galeno Al congelarse una igniyama Deja un orbe faramígero Eso puede ser interesante Y esos orbes son justo lo que necesitamos para construir un arma aún más potente Eso es lo que tienes que hacer Croyat Construye un montón de salvas de mini helada Y disparaselas a las igniyamas ¿Sabes dónde encontrarlas verdad? Están delante del castillo en el que me encerraron los monstruos B desata el coos y tráeme 5 orbes flamígeros ¿Vale? De acuerdo Pero vamos a hablar con el otro primero ¿no? A ver tú Que ya hemos traído a tu señora Bueno a lo que tú crees que es tu señora pero va a ser que no Gracias Croyat Gracias Ha salvado a mi querida Cecilia Mi futura esposa Viajamos por Gareburgo Cuando nos sorprendió una tormenta de nieve Horrible La agarré de la mano para que no nos separáramos Imagínate mi estupor cuando amenó la tormenta Y me di cuenta de que él le estaba dando la mano a un Joey Pobrecito Ay mi corazón Mi futura esposa Como me alegro de volver a verte ¿Cómo dices que Cecilia te dijo que somos solamente amigos? Croyat Las mujeres son así No es más que modestia femenina Te lo aseguro Para mí que no Bueno Gracias desde lo más profundo de mi corazón por rescatar a mi futura esposa No y este que sigue en su R Cabezón Divide entre estos hombres musculosos tan rudos Será una afrenta para su sensibilidad femenina Pues yo creo que le molan Te aseguro que la defenderé hasta mi último aliento Vale Y si miente de vida Muchas gracias Me la como Y como ya de paso también Para recuperar Ahí Y ahora qué Ah vale si tenemos que ir a por las Los olpes esos de fuego Y tú Voy a ir contigo ahora que estás cambiando Qué canalla Laudeano sin hablarme de esta ciudad tan bonita Lo peor es que les ha estado diciendo a todos que seré la novia del día de su boda Qué hombre incorregible de verdad No sé No es que no me guste Es un viejo amigo muy querido Pero no siento nada romántico por él Ni nada que se le parezca Aún así No lo detuve Cuando intentó agarrarme la mano por el camino Tuve que esperar Hasta que no estuviese mirando Para poner Un go O Joey En mi lugar Laudeano es un buen tipo Pero a mí me gustan los hombres grandes y fuertes Y si entrenara un poquito A lo mejor lo miraría con otros ojos Vamos Que está pillada Por el tío este Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacernos Una cama Por ejemplo Una cama de matrimonio A ver qué más pide Cama de matrimonio Madera Vale Tengo madera Para aburrir Es más Un segundo Que vamos a quitar los árboles estos de aquí en medio Que la verdad es que molestan un poco Lo tuve que poner así en apretujados Y no que sea lo más No, aquí no Aquí Es que sea lo más bonito que ha creado La verdad es que no Lo voy a quitar del todo En más Puede que incluso hasta ponga el suelo de piedra o algo así Si pudiese ponerla verde en el suelo Me quedaría guapo Porque así de desierto lo más seguro que la ponga Todo de piedra o algo así Seguramente Solo dejaré lo que está puesto de arena ahora mismo De adorno Que está puesto Vale Madera Toda Tampoco es una maravilla Pero bueno Ya podemos hacer una puerta de estas Que nos hace falta La cama Me la voy a hacer Panta que no Cama de matrimonio ¿Qué más? Cofre Porque no puedo Ah, porque es de rama Vale Barril de cerveza Banco Mira, voy a hacer un banco Mejor dos bancos Y lo suyo sería Poner a hacer una cam Una mesa La librería Me falta un libro todavía Para encontrar A ver si encontramos alguno Vamos a hacer cartel de tienda Y cartel de posada Matrimonio Alforma de matrimonio Y voy Me falta cordón Pues cordón que no lo puedo hacer Y además Vamos a hacer todo lo que podamos Ya está Vale, pues me voy a hacer una también De estas Que me apetece bastante Vale Sí, vamos Esto Lo voy a poner aquí Bueno, que básicamente Lo único que da Son puntillos Y la cama Se viene a mi cuarto Espera La puerta esta Es por aquí A ver No sé si me la dará bien Por todo esto Que tengo aquí Lo voy a tener que cerrar Al final No quería Pero voy a tener que cerrar Y habrá menos sitio Pero bueno Vale, nos vamos para arriba Quita Quita esta cama Asquerosilla Creo que vamos a desmontar Todo un poquito O no A lo mejor no hace falta A ver como queda Si puedo No podemos aquí La ventana Me queda Tú 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 Vale Vamos a poner Un banquito ¿Dónde lo pongo? Aquí Ahí Y el otro No me lo pongo En otro lado Aquí Por ejemplo Para poder contemplar Espera Para poder contemplar Mil dragón No puedo ponerlo Ahí Para poder contemplar El dragón Que es mi mayor adquisición Vale La alfombra Que no la he puesto Loco No me he puesto la alfombra Piaza alfombra Ahí Coloca De alta gracia Está ya Guay Espérate No sé si quitar Esto Vamos a la cama Un segundo Ahí Espérate Loco Esto Lo coloco Aquí Pero no Aquí no A ver Aquí Coloco la cama Ahí Y esto No sé si ponerlo Me queso 200 puntacos Así Me levanto Y no me No No Me tengo que poner las zapatillas Y me puedo poner las zapatillas Y no tengo los pies fríos Oh Hostia loco Esto está mal puesto No sé por qué No puedo poner la cama Ha jodido esto ahora Ahora sí O sea que podía poner la cama debajo Pero bueno Vale Esto Para tirar Se puede decir Y ahora estoy esperando a que se pueda hacer librería Para ponerla por aquí Y ya el cuarto quedará Fetenfeten Bueno Un cofre no vendría mal Pero me faltan ramitas Ir a por ellas Ir a por ellas Cuando pueda Y lo pondré por ahí Vale Tenemos que hacer El rollo este Que me pide Para poder hacerlo El hielo seguro Seguramente sea aquí 20 loco Ah vale Hierro Y esto Vale Pues hacemos Yo creo que no Bueno Ya que estamos Vamos a hacer Me llevo 40 por lo menos Vale Y Vamos a guardar Lo que no Vayamos a usar A tengo que hacer Las potis Locos Las potis Las potis Que si no vamos Lo voy a pasar Igual de mal que antes Esto ya es otra cosa Y de aquí Lo mismo Esto ya es otra cosa Vale Vale Vamos a Bueno si aquí Me vale Ordenar esto Y nos vamos Otra vez Lo vamos hasta A por las Indy llamas Lo que yo Esto no se Como se usará Pero bueno Pues he preferido Una espada La verdad Una espada De hielo O algo por el estilo Vamos a buscarlo Las indy llamas ¿Por allí había? No me acuerdo Creo que no Vamos por aquí Y tenemos que ir por ahí En medio Y ahí hay una Pero tío Vale si Ya tenemos una Que es un poco chungo Apuntar con ellas Pero bueno Vamos a por otra Yo te quedo Bicho Eso sí Mueren enseguida En cuanto les toco Eso es bueno A ver si veo otra Hay algo que ponen por ahí Porque me está Lo estoy escuchando Vale por aquí Tiene que haber más Ahí hay más Que me ha pedido Cinco Si no recuerdo mal Ya tenemos Tres Nos faltan dos Bueno ya de paso Vamos a conseguir Todas las que veamos Bueno Bicho feo Asqueroso Y no Y la hostia Me ha dado No da tiempo a partor Me pensaba que Uy Bañera Guay Para mi cuarto ¿Dónde está la signilla? Ahí hay una Esto es largo Y la gracia Bueno sí Ah Para poner árboles Hace un tiempo Me hubiese venido bien Ahora ya Como que me da igual Dame esto Hay que haber más Ahí hay más Vale Falta En teoría me falta una Si no me equivoco Pero me ha pedido cinco No No más Y ya se ha hecho de noche Y como no El fantasma Ha tardado Hijo de su madre Vale sí Ya está Ya está Nos vamos Voy a usarla La hoja La hoja El ala de quimera Y piso eres Que me viene auto Y que me da encima Lo digo Aca me da Un poco igual Porque me puedo curar Más o menos Tranquilamente Pero Que aún así No es plan No No Te voy a pasar De ellos Voy a pasar De ellos ¿Eso por qué? No Vale Vamos al portal Porque eso Me queda una De quimera No sé Si puedo hacer Más Y preferiría Guárdame La para Algo Más Te voy a matar Ah vale No No te voy a matar Espera un segundo No vale No te voy a matar Me voy Desaparece de aquí ¿Cómo me mato yo eso? A lo mejor con el cañón A lo mejor si me traigo Un cañón De un cañonazo Me lo cargo Ey Por aquí no es Oh sí No Aquí hay agua Loco Me estoy confundiendo Vale Sí Pero es por aquí arriba ¿No? Ahí estamos Ahí decía yo Me estaba confundiendo Decía ¿Dónde es? ¿Dónde está el teleportal? Vámonos Vámonos Y lo primero que vamos a hacer Es dormir Para que los fantomas No den por saco Que son muy por culero Cuando quieren A la camita A mi cama nueva Loco ¿Dónde loco? ¿Qué peor? ¿Dónde loco? ¿Qué peor? Y esta es de matrimonio Y apenas que hipo Apenas que hipo Hay todo en medio Todo patarrado ¿Cómo tiene que ser? Vale Vamos a ver ¿Dónde estás? Está acá Ay mi madre Has vencido A las indiyamas Y recogido Los orbes Flamígeros Las orbas De mi De mini helada Que inventaste Deben de ser Mazo de potentes Muy bien A ver si se puede Combinar el poder De las albas Con el de los orbes Y construir Un arma Que asuste Al Mac Malicioso El Mac malicioso Es un monstruo De lava Lo único Que para La única parte De su cuerpo Que he visto Es una mano Ardiente Enorme Que asoma En la superficie Vale Que es lo que Estaba intentando Matar ahora Vale Vale Tenemos que averiguar El modo de combinar El poder de fuego Y hielo Para poder crear Un arma Que obliga Al Mac malicioso A pedir clemencia Gracias por los orbes Croyat Los voy a examinar Y a ver si Se me ocurre Un plan Vale De la 30 De las otras Guay Gracias Gracias ¿Hablamos con ella? No ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo vamos a ir Dejando por aquí Gente Que ya llevamos Un buen ratejo Espero que os esté gustando Como está quedando De la ciudad Aún queda bastante Aún tenemos que hacer En la parte De arriba Mínimo Quiero hacer un jardincito En la parte de arriba Y luego no sé Qué más haré Realmente Ya tengo aquí Sitio de sobra Pero bueno Seguramente En algún momento Me vayan pidiendo algo O eso espero Por lo menos Y lo construyamos Ahí arriba Vale Lo he dicho gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Dale like Si queréis Suscribid Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros El próximo vídeo Hasta la próxima No Dooooon ¡Gracias!